¡Mam! ¡Cómala! ¡Te voy a poner un tirito! ¡Te voy a poner un tirito! ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¡No me compara! ¡No me compara! ¡No me compara! ¡Coge, coge! ¡Como que nada! ¡No! 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 Elony! Dime, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Te veo bonito. Candela. Oye, en Canadá no existe el cubilete, ¿eh? No, aquí no hay cubilete a hacer, ¿eh? No hay nada, ni cubilete en trineo, ni nada. No, no, aquí los cubiletes son de hielo. Es cubo de hielo, es lo que hay aquí. Aquí no hay otro cubilete que no se ha hecho. Aquí hay mucho cubo de hielo que no tienes en cubo ahora porque yo no sé qué va a hacer con la corriente. Ya ni hielo se va a poder hacer. No, 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 no te preocupes. Aquí el tema es... Yo pongo el agua tibia. Yo me tomo el agua tibia, eso no es el... ¿Tú crees que pongamos un cubilete por aquí, por internet? Hay que buscar una opción porque este 2020 fue malo para eso y ahora se inventó esta historia del internet. La gente hace fiesta por internet. ¿Qué pasa que nosotros juguemos un cubilete por internet? Esta pandemia ha venido a enterar a la gente. Pone mal a la cabeza a la gente. Ya, ya, ya. Está bien. Bueno, vas a tener que confiar en mí porque todo lo que te va a salir va a ser gallego. Todo lo que te va a salir va a ser gallego. Voy a tirar por ti. Oye, Eloy, qué mala suerte has tenido. La paga te sale en gallego. No, no te preocupes. Yo voy a confiar en ti porque de todas maneras hay que tener confianza en la gente, hay que tener confianza en el interlocutor y de todas maneras yo voy a dialogar contigo. Hay gente que no tiene confianza en que dialoga con ellos. No, pero no importa. A mí me toca confiar, no me toca de otra. Así mismo, así mismo. Como yo, si nosotros hemos confiado la vida entera, hemos confiado la vida de nosotros entera, a personas que nunca en la vida nos han preguntado qué van a hacer con nuestras vidas. Así que, ¿cómo yo no voy a confiar? Además, nosotros nos preparamos la vida entera para dialogar con todo tipo de personas. No, eso sí es verdad. Lo que pasa es que hay gente que no quiere dialogar con nosotros. No, eso sí está claro. Realmente hay gente que no nos quiere ni ver, pero bueno, yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es lo que hago, que es no saco la casa. ¿Entiendes? Yo no saco la casa. Yo tiendo con la puerta cerrada. Yo saco así un brazo y tiendo. Porque imagínense. Pero bueno. Nada para el tiro más. Dime, dime, dime. Me salieron tres Q. No quiero ni hablar de eso. Tres Q. Nada, pero estás bien. El feminismo se está imponiendo. Eso es lo importante. Yo, compadre, yo nada. Yo quería jugar un poco de cubilete y conversar contigo sobre un tema que ha sido recurrente en los últimos días. Y ha sido el tema de si es posible y necesario dialogar en Cuba. O sea, esto que nosotros hacemos básicamente riéndonos y jugando cubilete, yo creo que sería bueno convencerlo en Cuba, ¿no? Por varias razones. La primera porque no solo yo creo que sea necesario, sino porque también se han cerrado las puertas para eso. Desde muchísimos frentes, ¿no? Hay mucha gente que entiende que el diálogo no es una solución para Cuba, que Cuba lleva a una solución diferente, una solución mucho más radical, que pase por la ocupación de espacios públicos, que pase por un estallido social determinado. Y hay gente desde el gobierno que solamente quiere dialogar entre ellos mismos, ¿no? Que eso básicamente no es un diálogo, ¿no? Y yo lo que quería conversar contigo era eso, ¿no? Nosotros que al final de la jornada nos pasamos la vida con las articulaciones doliéndonos, y ahora que hasta las articulaciones, los intentos de articulaciones son complicados, a mí me gustaría que conversáramos eso, ¿no? Un poco tu perspectiva y la mía con relación al diálogo y lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? En Cuba, en las últimas semanas del 2020, que yo creo que no es otra cosa que es un intento de la gente por dialogar. Un intento de la gente por dialogar en dos sentidos, ¿no? Por dialogar con el gobierno y por dialogar entre ellos mismos. O sea, yo soy de los que cree que la ciudadanía cubana, antes de dialogar con el gobierno, necesita dialogar introspectivamente. Necesita dialogar hacia adentro, intentar encontrar espacios comunes, intentar encontrar consenso, intentar salvar diferencias, y eso solamente pasa por el diálogo. Entonces yo creo que lo que se ha propuesto como una dirección unidireccional, o sea, como algo unidireccional, básicamente lo que tiende es a hacer un diálogo mucho más abierto. Lo que necesita es ser un diálogo mucho más abierto. Lo que necesita básicamente es que el diálogo se amplíe, que no sea solo una búsqueda de diálogo con el gobierno, sino que también sea una búsqueda de diálogos entre muchísimos cubanos que hoy pujan por Cuba, pero pujan desde espacios centralizados, que están permeados por ideología, quizás, están permeados por maneras de pensar, están permeados también por mucha influencia y estigmatizaciones propias, sin necesidad de conocer a la gente, sin necesidad de profundizar en lo que la gente quiere. Y yo creo que ese diálogo es posible. Yo creo que ese diálogo es posible, o sea, ese primer diálogo entre cubanos es posible, es necesario y es un paso previo al diálogo que tiene que producirse con posterioridad, con el gobierno, con las instituciones, con lo que sea. Eso, por supuesto, pasa por destruir muchísimas concepciones, ¿no? Y la primera, y ahí te voy a hacer una pregunta muy clara, y es, ¿tú crees que sentarse a dialogar con el gobierno sea reconocer al gobierno como un interlocutor válido y eso demerite el diálogo en sí mismo? Bueno, Eloy, yo creo que, como tú dices, yo creo que el diálogo es fundamental para cualquier democracia. Cuando yo hablo de diálogo, me refiero a todo tipo de intercambio de ideas a todos los niveles. Por lo tanto, el diálogo es fundamental a nivel de las relaciones internacionales, del bilateralismo, de la relación entre los estados. El diálogo es fundamental al interior de la sociedad civil, al interior de una institución, cualquiera, de una empresa, hasta una familia. Sin diálogo, no se avanza mucho, porque todo son interpretaciones de un sujeto que empieza a actuar sobre los otros y las otras sin tomarlos en cuenta, sin escucharlos en ningún momento. Por lo tanto, el diálogo parece básico. Si lo llevamos al plano eminentemente político, el diálogo se convierte en un requisito. No puede haber democracia sin diálogo. Si nos llevamos, vamos entonces un paso más y llegamos a la constitución cubana, podemos decir, no puede haber democracia socialista, que es el nombre de nuestra democracia, sin diálogo. Incluso yo creo que se puede encontrar al diálogo a nivel constitucional en nuestro máximo texto legal. Allí, descrito, de alguna manera. Con otras palabras, que no es diálogo, porque diálogo no es una palabra eminentemente jurídica, sino más bien sociopolítica, cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de diálogo, estamos hablando de un elemento básico de comunicación dentro de la sociedad. humana, y entonces me parece que en política es imprescindible el diálogo. Y la Cuba de hoy parecía, yo pensé que estaba un poco más preparada para el diálogo de lo que ha demostrado. Las peticiones de diálogo como que tú has explicado, que has descrito rápidamente ese resumen que hiciste de los últimos momentos del 2020, los últimos dos meses sobre todo, esas peticiones de diálogo que han salido del sector del arte y la cultura cubanos y después de otros sectores intelectuales y de muchas personas en general de la población, me parecen muy legítimos. Y también me adelanto ya decirte la pregunta específica que hiciste. a mí me parece que que dialogar con el gobierno, dialogar con instituciones estatales, no no es más que que respetar la institucionalidad del país. Con una constitución que tiene un año de vigencia, me parece también realmente absurdo no tomar en cuenta que esa constitución, sea como sea, alcanzó un 80% casi de apoyo popular de la población electoral en el país. Y por lo tanto, yo creo que ese respeto no está dando ninguna respuesta de antemano, sino que está hablando con un interlocutor que es fundamental. Si es fundamental entendernos a nosotros mismos y hablar horizontalmente con todos los sectores posibles de la sociedad cubana, como tú dijiste, es también importantísimo hablar dónde están las producciones de políticas públicas, las creaciones de ideas que afectan directamente a millones de personas de una sola decisión en un solo instante. Y por lo tanto, que los tomemos en cuenta para el diálogo me parece un ejercicio cívico y democrático, que no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se produce desde el Estado, como tampoco estamos de acuerdo con todo lo que se produce desde la sociedad civil. Por lo tanto, no es un reconocimiento de la verdad en ningún lado de esa balanza o de ese equilibrio, sino sencillamente tomarlo como un interlocutor no solo válido, sino legítimo e importante. Entonces, a mí me parece que ahora mismo hay que seguir haciendo esfuerzos por, ahora creo yo que más que nunca romper con una barrera que no imaginamos, que son las barreras que se han producido al diálogo. Cuando deberíamos estar usando toda nuestra energía en resolver problemas de la nación, estamos hoy enfrentando un enemigo emergente, que son los enemigos del diálogo. Es decir, las personas y las instituciones que se enfrentan al diálogo, y también grupos con diferentes niveles de estructuración que se enfrentan al diálogo, se están enfrentando a un primer perdaño del asunto que impide que podamos profundizar en problemas. ¿Por qué tenemos que resolver una cosa que es incidental? Es decir, el hecho de pedir diálogo me parece en Cuba un derecho. La petición por sectores de la población cubana de diálogo para mí es un derecho político, un derecho político tanto local como de toda la nación, a todos los niveles centrales del Estado, quiero decir. Es decir, es pedirle diálogo a un ministerio me parece un ejercicio respetuoso y además responsable de cualquier grupo de artistas, específicamente en el caso de lo que sucedió a finales de año pasado, la petición de un grupo de artistas intelectuales al Ministerio de Cultura de dialogar con los funcionarios más importantes de ese ministerio me parece muy respetuoso y además muy responsable, muy consciente de la forma en que se estructura el Estado cubano y de dónde pueden haber respuestas. Igualmente, cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas piden a las instituciones del Estado, a la Asamblea Nacional, a las asambleas municipales, a los concedos populares, a los ministerios que son organismos de la Administración Central del Estado, cualquier petición que se haga a esas instituciones, está tomando en cuenta una estructura estatal que existe en el país y que debe responder y que debe hacer entonces justicia de las peticiones populares, porque todo eso es lo que hace que tenga sentido el Estado. Si esto es un problema, si pedir diálogo, si pedir conversar, si pedir que se escuchen a personas, es un problema, estamos mucho peor políticamente de lo que pensaba yo específicamente. Sabía que teníamos problemas, sabía que teníamos problemas de incomunicación intergeneracional, sabíamos que teníamos problemas de sucesión generacional en la política, sabía que teníamos problemas de comprensión de lo amplia que puede ser la democracia como concepción cultural, económica y política, sabía que teníamos problemas de ideas de izquierda progresistas en el país, que hay un avance del conservadurismo, un avance del pensamiento religionario, un avance del pensamiento de derecha tapiñado en la burocracia, que a nosotros nos los achacan sin ninguna prueba, y entonces yo creo que esos son problemas mucho más graves, pero no imaginé que iba a ser tan difícil plantear algo tan responsable y serio como un simple diálogo. Ay, mi hermano, yo te voy a decir lo que yo creo también, ¿no? Yo lo que creo es que el diálogo es el camino menos traumático para poner en evidencia al poder cubano. Hay muchos mecanismos que mucha gente está pensando, ¿no? Y yo vuelvo, yo insisto en la idea, hay mucha gente que entiende la utilización de los mecanismos institucionales, la utilización del derecho como un mecanismo que lo que hace es reconocer o legitimar al Estado cubano como un interlocutor válido, como un gobierno legítimo, y hay que partir de algo, ¿no? Esta es una discusión que no solo se limita a Cuba, ¿no? Ahí mismo están empantanados los venezolanos hace ya 20 años en ese mismo debate, si es necesario participar o no en las elecciones, si es necesario no sentarse a dialogar con el gobierno, es exactamente hay un sector dentro de la sociedad civil cubana que también comparte ese particular y de ahí mi pregunta, ¿no? Pero yo soy de los que cree que el diálogo es el mecanismo menos traumático para poner en evidencia la esencia poco democrática de la clase de Poccuá. Y yo digo menos traumático porque es muy fácil demostrar cuando se ejerce violencia sobre alguien el talante democrático del pueblo. O sea, el 27N se produce entre otras cosas porque el Estado respondió y no tengo ninguna 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 ningún miedo a decirlo de esta manera, el Estado respondió violentamente a la acción cívica que estaba llevando a cabo el movimiento San Isidro en su sede en Damas 902. O sea, intervenir con agentes de la policía una acción cívica que se estaba produciendo además en un espacio privado es un acto violento en sí mismo. Y ese acto además acompañado por un acto de repudio en medio de una pandemia que hoy resulta ser que la explosión de la pandemia se debe a los actos y a las fiestas de fin de año y no necesariamente está ligado con estos actos de expresión popular gigantesca que se desarrollaron a lo largo de final de año también en contra de estas propias acciones cívicas y dígase lo que pasó en Damas 955 el 26 de noviembre dígase lo que pasó en casa de Iliana Hernández ese acto de repudio que se le hizo frente a casa de Iliana Hernández con un montón de gente del Fajardo creo si no recuerdo mal o sea son movimientos en que es muy fácil porque son acciones violentas son acciones físicas materializables en el espacio público de el poder ejercitando ese poder político que tiene y ejercitándolo violentamente esos son ejemplos que son muy fáciles de utilizar para demostrar el talante poco democrático o no o las carencias democráticas de un sistema o no pero yo digo que es mucho más difícil utilizar el diálogo porque el diálogo pone en evidencia directa al sistema hay muchísimos ejemplos en ese sentido ahí está no sé a mí no me gusta tampoco utilizar referentes para el caso cubano pero ahí está el caso ahí tienen a los polacos que el cambio de sistema se produjo a partir de una mesa de diálogo que llamaron la mesa redonda también una mesa de diálogo en la que participó el gobierno en la que participó la oposición en la que participó la iglesia católica como mediadora básicamente y también ya un referente porque en los últimos días se ha hecho hincapié también en la posible participación de la iglesia católica como representante de la sociedad civil y mediadora de este conflicto y propiciando el diálogo y básicamente el diálogo lo que hizo fue poner en evidencia pública las falencias del sistema la diferencia en el discurso la distancia que había entre la realidad y el discurso del gobierno y por eso es que yo creo que este sector que tú has llamado que a mí me parece muy bien y que es un sector que lo que tiende es a una restauración de otra cosa que ni es socialismo ni es capitalismo ni es nada es un autoritarismo que beneficia a una clase política determinada se opone al diálogo porque el diálogo lo pondría en evidencia siempre está la posibilidad de que estos hechos violentos en sí mismos que pueden ser utilizados para denigrar el sistema sean justificados ahí está el caso de damas 955 que se produjo la violación de un protocolo sanitario lo que permitía la intervención de las autoridades el estado siempre va a encontrar una justificación legal para actuar violentamente en contra de la disidencia para actuar violentamente en contra de quien le adversa y ahí está entonces la expresión de por qué un acto de repudio la expresión de un acto de repudio la justificación es que es un acto popular es un intento popular de la gente de oponencia gente con la que no está de acuerdo y eso hay que respetarlo es el gobierno o sea siempre va a haber una justificación para esos actos violentos ahora difícilmente va a haber una justificación para las incongruencias que públicamente se asuman con el diálogo y yo creo que eso es muy fácil y ahí están entonces los sectores reaccionarios reaccionarios no los sectores que desde el poder se oponen a eso y no sólo que se oponen a eso yo creo que han generado toda una teoría para justificar el no al diálogo y ahí sí hay un problema también es el uso de los medios de comunicación en función de denigrar en función de demeritar en función de construir una narrativa que se oponga completamente al diálogo que es una opción pacífica una opción ya tú lo has dicho de gente que ha propuesto sus ideas abiertamente y que no necesariamente yo sí soy asentivo en este sentido no necesariamente implica que usted reconozca que usted sencillamente diga yo entiendo que esto es legítimo o no simplemente yo creo que es la utilización de un mecanismo pacífico que devela transparentemente y sin mucho conflicto y vuelvo y repito conflicto violento porque yo no quiero que la solución en Cuba pase por la violencia no lo quiero y por tanto tengo que imaginarme soluciones posibles a alternativas o alternativas no violentas y en este caso para mí el diálogo es necesario y vuelvo y repito yo sí te digo antes de que pongas tiro de nuevo yo sí creo que es un diálogo que tiene que empezar entre los cubanos y el 27N es una muestra de eso y San Isidro fue una muestra previa en menor escala yo creo que la diversidad expresada al interior del movimiento de San Isidro y la diversidad amplificada con el 27N es una muestra de que hay un montón de sectores de la sociedad civil que necesitan escucharse y no solo necesitan escucharse necesitan conocerse para sobreponerse a esa maquinaria comunicativa para sobreponerse a ese monopolio de la comunicación que tiende que tiende a denigrarlo que tiende a apartarlo que tiende a dividirlo y ese ha sido el día a día de un montón de cubanos durante muchísimo tiempo y por eso yo sí creo que el diálogo es un camino posible es difícil es muy difícil pero también es mucho más difícil cualquier otra alternativa porque aún y cuando hay quien quiera desconocer la legitimidad del gobierno cubano hay una cosa que es muy cierta el gobierno cubano mantiene un poder político todavía muy fuerte centralizado con influencia con influencia incluso en la vida privada de un montón de gente y eso eso es innegable por tanto aunque usted lo entienda como un actor deslegitimado usted tiene que reconocer que es un actor que está fuerte que está vigente que tiene poder que tiene cierta y determinada institucionalidad y que tiene todo un aparato para construir una retórica hacia afuera de Cuba y hacia adentro de Cuba que apoya ese poder y eso es innegable y por eso yo creo que el diálogo puede ayudar también a desmontar todas y cada una de esas cosas está bien voy a poner tiro por ti ve pensando la pregunta que te veo que quieres hacer pon tiro pon tiro te va a salir mejor que el mío ¿qué salió chico? los tíos son los gallegos cinco gallegos cinco gallegos yo no salgo del colonialismo lo mío es colonialismo tú vas tú vas a construir un hotel en Cuba yo lo que sí quería preguntarte una cosa Julio porque tú en los últimos días has sido víctima de eso mismo de esos sectores que se han ocupado de construir una teoría yo creo que totalmente desacertada y además no puedo ni llamarle teoría yo yo cuando oigo hablar y no tengo ningún miedo tampoco de mencionar nombre porque ellos no tienen miedo de mencionar nombre tampoco yo cuando oigo hablar a Javier Gómez extraño un vertigo te lo digo sinceramente yo leer a Javier Gómez escuchar a Javier Gómez con esa teoría de la conspiración a mí me yo extraño un vertigo el humo es mío y yo y yo cuando oigo a Javier Gómez a veces me me desespero en ese sentido yo a mí me gustaría saber cuál es tu criterio de cómo 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 se sobrevive eso cómo se sobrevive esa ese asesinato de de carácter ese ese asesinato público básicamente y cuál es la mejor fórmula para enfrentar eso ¿no? bueno primero no tengo ninguna fórmula segunda que es un asesinato que no termina que es un gran problema porque los asesinatos deben terminar es decir yo lo que me queda falta que me digan cuál es el día que me van a dar por muerto porque lo que no tiene sentido es que me maten todos los días eso no tiene sentido será que piensan que es que me estoy moviendo por lo tanto tienen que rematarme ¿no? pero ya eso es otra cosa una alevosía horripilante yo a mí me parece que si hubiera diálogo uno pudiera explicar el nivel de absurdidad y de injusticia de todo eso pero no lo hay lo único que uno puede hacer es hacer este tipo de cosas que nosotros hacemos hablar con entre nosotros jugar cubilete enseñarle nuestro cubilete a la gente nuestro juego y hablar en serio jugando como se hace en Cuba y jugar y hablar y jugar en serio y hablar en broma y todo lo que se puede hacer que yo creo que todo eso hay que defenderlo también como una opción que tiene nuestro pueblo a mí me parece que que una de las cosas que se puede hacer es precisamente usar el humor usar el humor que que es algo que nos pertenece también como pueblo es el humor que nos ha acompañado y nos ha permitido sobrevivir resistir eso hay que hacerlo el humor cada día sale con más dificultad porque sufrimos todo esto hay que decirlo si lo que están esperando es que nos asustemos yo pienso que la mayoría no nos asustamos pero si nos decepcionamos fuertemente si si sentimos mucha mucho dolor por lo que se está haciendo hay personas que se han dedicado la vida entera a trabajar por Cuba que están recibiendo ataques ligeros y así sin ningún tipo de fundamento en mi caso realmente todos los días quedo asombrado del nivel de odio que que puede manejarse cosas como estas de de decir de forma velada o expresa mercenario contra revolucionario y cosas de estas me parece de verdad absurdo porque por ejemplo esta esta tesis que se ha usado de que nosotros somos nos hacemos pasar por el centro le decimos a la gente que somos izquierda pero que realmente estamos esperando el momento para girar a la derecha esto que se ha hasta graficado en humor en alguna prensa plana en el país yo yo quiero que alguien me explique realmente cómo funciona eso yo tengo 45 años toda mi vida he sido socialista educado por una familia de izquierda con pensamiento latinoamericanista antiimperialista pero yo nunca he visto esto como un mérito porque para mí la ideología no puede ser un mérito como tampoco la orientación sexual es un mérito tú no tú no pones nunca un diploma que eres heterosexual por lo tanto no puede ser un demérito ser homosensual tampoco puede ser un mérito tu orientación político-ideológica porque eso es lo que tú escoges ser nuestro problema es que hemos visto como un mérito eso y ha hecho que millones de personas hayan optado por decir lo que son sin serlo para alcanzar gasolina ladas viajes puestos son unos desvergonzados pero eso está más que descubierto eso es doble moral triple moral a nosotros ya ha llegado la moral perdí la cuenta de las morales de las personas entonces evidentemente cuando alguien dice que nosotros estamos esperando nuestro momento para girar a la derecha yo quiero preguntarle a esas personas para cuándo va a ser eso porque yo llevo la vida entera trabajando para el socialismo y entonces ahora de pronto pienso y digo ¿será que a los 80 años voy a dar el giro? si yo a los 80 años doy el giro si a los 80 años es el momento en que yo voy a girar a la derecha y me da por morirme a los 79 entonces me van a contar como que no importa el año que viene este se iba a ir para la derecha o es que me van a contar como socialista la vida entera o no me van a contar los años a favor del socialismo hace falta que alguien explique el nivel de descaro el nivel de desvergüenza y de violencia que están ejerciendo sobre las personas con esas mentiras porque el problema está en que tenemos una vida una vida dedicada a un sistema dedicada a un sistema como trabajando siendo honestos y honestas sin robar claro diciendo nuestras ideas polemizando no estando de acuerdo cumpliendo la constitución que dice que la democracia socialista necesita del ejercicio de la crítica y la autocrítica lo que pasa es que aquí la constitución se han se han limpiado con la constitución durante décadas y ahora de pronto quieren venir a decirnos a nosotros contra revolucionarios por pedir el diálogo por pedir el diálogo que siempre ha sido un derecho político en Cuba mercenarios mercenarios sin ropa sin reloj sin agua por las pilas de verdad con libretas de abastecimiento haciendo mandados el día entero ¿verdad? y los mercenarios se dedican a eso Eloy los mercenarios nos dedicamos a esto a coger pelas gacelas los almendrones criar hijos e hijas a acompañar a nuestra familia sufrir cada uno de los minutos de nuestra de nuestra existencia estando aquí sin recibir nada ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? ¿somos mercenarios por cobrar un salario? por cobrar un salario de un medio independiente es por eso que somos mercenarios entonces no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque si alguien piensa que el dinero que viene de cualquier parte está hecho para la subversión está pensado en la subversión por lo tanto si nosotros recibimos un dólar de alguien que alguna vez imaginó en un sueño de verano que eso era para la subversión en Cuba yo les digo que eso es una enfermedad de paranoia ¿entiendes? porque mientras nosotros con nuestra vida cotidiana estemos haciendo cosas a favor del diálogo de la reconciliación entre personas en Cuba hasta eso nos han acusado de contrarrevolucionarios por pedir la reconciliación Eloy hay gente que ha escrito de qué reconciliación están hablando de qué eliminación de discurso de polarización están hablando Eloy ¿cuándo eso ha sido contrarrevolucionario? ¿cómo puede ser demostrado políticamente y teóricamente que pedir la reconciliación entre familias que están del lado de la Florida y aquí que llevan décadas sin verse o que llevan décadas extrañándose sin poder visitarse con miedo donde sí ha habido una enorme polarización aquí al interior de la sociedad cubana donde personas han perdido el diálogo con sus padres con sus abuelos con sus abuelas con personas de sus grupos de clase y les dicen que son unos terneros porque no se quejan o porque no protestan y con una enorme sensibilidad achacan a todo lo que pasa en el país a que la gente en Cuba no se mueve y que no hace nada a eso es lo que nosotros llamamos reconciliación a buscar que la gente se entienda que la gente entienda el dolor que puede haber en ambos extremos y que entienda otra cosa más básica todavía que es el derecho a pensar políticamente como le dé la gana a cada cual lo único a lo que no existe derecho es a los mensajes de odio a practicar ideologías excluyentes racistas xenófobas asesinas genocidas fuera de eso es como si ahora unidas podemos en España dijera que no se va a reunir con Vox o con PP porque sencillamente esa gente son derechas y que no van a hablar entre sí y que hacemos entonces con los miles de parlamentos que hay y los miles de ambientes y espacios de deliberación en el mundo de la política en el mundo entero incluida América Latina que son diversos donde personas con ideologías extremas hablan ahí y se tienen que poner de acuerdo o sencillamente aceptar la democracia de las mayorías es esto que nosotros estamos pidiendo de conversar entre nosotros y de proponer diálogo y de pensar democráticamente no puede haber democracia si la única forma de comprar es haciendo 12 horas de cola todos los días eso no lo inventamos nosotros inventaron los griegos por eso es que nosotros hablamos de la renta básica universal de que la gente se conecte de nuevo con su actitud de son politicon de su actitud de ciudadanía su actitud cívica de participar en política de ser parte del agora del foro de estar presente en Cuba existen prejuicios del uso de la ley que son primitivos nosotros estamos hoy luchando contra no molinos de viento estamos luchando contra dinosaurios estamos pidiendo diálogo y nos hemos hemos descubierto que las personas estaban dentro de las cavernas y no entienden lo que esto está diciendo cuando usted pide diálogo y del otro lado te gritan mercenario o contra revolucionario la enfermedad es mucho más grave de lo que nosotros pensamos sin pruebas difamando calumniando injuriando yo si tengo pruebas de que eso si es contra revolución porque en la historia de la humanidad cerrar esas puertas hacer que se extingan grupos de personas atacar violentamente con los con los medios de difusión en sus manos todo eso si puede frenar el movimiento el progreso la revolución la reforma el cambio la transformación social por lo tanto a que cosa se que el ejercicio que se están haciendo en los medios de difusión masiva oficiales en el país de la verdadera la pos verdad que se ha convertido en la pos política porque están diciendo que están siendo atacados periodistas de la presa oficial en el país porque aparecen memes porque la gente los critica cuando las personas en Cuba pueden ser censurados en su persona expulsados de los centros de trabajo detenidos interrogados regulados es decir impedir se les puede impedir la salida del país se puede se ha censurado a personas por su orientación sexual por la identidad de género se ha se ha atacado al feminismo se ha atacado a los animalistas y entonces dos memes y tres críticas en las redes sociales a periodistas por hacer mal su trabajo por mentir por exagerar por tegiversar eso es bullying ¿de dónde salió que el bullying puede ser de abajo para arriba? ¿alguien ha visto alguna vez bullying de un niño pequeño a uno de secundaria básica? ¿es posible hacer bullying un niño de cinco años a uno de pre? ¿es técnicamente posible el bullying de abajo para arriba? ¿o el bullying es un abuso de poder? ¿o es un abuso en toda la línea? eso será otra cosa como tampoco puede dar golpes blandos el pueblo los pueblos no dan golpes blandos los pueblos piden cambio se mueven hacen huelga se legitiman a sí mismos con sus saltos pero los pueblos no dan golpes blandos yo no sé ni cómo se hace eso yo sí veo un síntoma contrarrevolucionario en lo que están haciendo cuando mienten cuando te diversan cuando nos atacan que es que todo el tiempo citan manuales de la CIA yo estoy convencido de que les ha hecho daño leer tantos manuales de la CIA yo nunca en mi vida he leído eso cuando ellos leen manuales de la CIA yo leo Platero y Yo en Platero y Yo no se encuentra nada de cómo dar un golpe de estado en Cuba no estamos de acuerdo con golpes blandos con golpes duros a mí me gusta el bolseo en la escuela cubana de bolseo pero son golpes de verdad y con un árbitro golpes blandos ¿qué golpes es ese? ¿cómo se hace eso Eloy? nosotros somos gente que ha estudiado derecho a los 29 años ellos tenían había pasado mi vida entera leyendo libros hemos pasado la vida entera sin reunirnos con un oficial ni de la seguridad ni de la CIA yo no sé ni cómo se empieza a hacer eso las miles de personas que están siendo atacadas en Cuba como que se están apoyando golpes para acá golpes para acá cómo hace cómo se hace eso ¿cómo se hace eso? ah porque somos marionetas ah porque nos metieron un chip en la cabeza es porque nos llevan entonces nosotros cuando estamos llegando ahí al golpe blando es que nos damos cuenta que nos están llevando es decir cuando yo voy a comprar el pan de la libreta también soy marioneta cuando me monto en el B14 también soy marioneta o soy marioneta nada más cuando voy a hacer algo que no les gusta cuando yo iba a las campañas de frío recoger papas a las 2 de la tarde bajo el sol o cuando ayudé a construir la UCI fue porque yo era una marioneta o es que en ese momento todavía no lo era y después busqué mi hilo para poder ser marioneta y poder estar más tranquilo yo de marioneta marioneta mercenaria es eso es así como funciona la política ¿en qué momento de la vida es que nos vamos a girar a la derecha cuando hemos sido toda la vida de izquierda y toda la vida hemos pensado que la democracia sin democracia no puede haber socialismo mira Eloy me voy a morir diciendo sin democracia no hay socialismo la derecha en Cuba tiene derecho a hablar los opositores en Cuba tienen derecho a hablar entonces en algún momento esa lección tiene que ser aprendida porque no puede haber democracia solo para algunos como tampoco los derechos son solo para algunos Eloy eso un día tú y yo vamos a hablar vamos a jugar cubilete nada más que hablando de para quién son los derechos porque me tiene un poco confundido la manera en que se habla y se piensa los derechos humanos en el país los derechos no son para un grupito de personas así que mira mira Abel ahora sí róbate show a mí más que nada yo te escucho hablar y me da me da mucha mucho sentimiento en amplia medida entre otras cosas porque yo sé que lo dice sinceramente y asimismo también pienso en que este es un momento en que lo único que se ha hecho es expandir la discriminación yo siento que hay un grupo de gente que ha que ha sufrido esa discriminación durante muchísimo tiempo en Cuba y tú lo mencionabas la posición cubana necesita ser escuchada los disidentes cubanos necesitan ser escuchadas y hoy lo que se ha producido única y exclusivamente es ante un gobierno ante una clase política que se siente presionada por un sector que no la había adversado directamente antes pues lo que hace es expandir la misma discriminación que había reproducido durante 60 años de maneras distintas más menos violentas más menos solapadas pero que se había reproducido con eso que conocimos en los 90 como posición tradicional muy vinculada y de eso tendríamos que hablar también del tema de si es realmente posible considerar a alguien como mercenario única y exclusivamente por el financiamiento que reciba esa es una discusión amplísima porque ahí tendríamos que convencer entonces también de las posibilidades que tienen esas personas no solo de financiarse al interior de Cuba con fondos públicos sino de sobrevivir políticamente en Cuba qué posibilidades reales tienen esas personas de sobrevivir políticamente en Cuba y esa es una discusión que tendremos que tener una discusión en la que yo no tengo un criterio formado completamente en que tengo ciertas y determinadas guías pero no tengo un criterio formado simplemente yo lo que sí creo que en los últimos tiempos lo que se ha producido es una ampliación de ese sistema discriminatorio impulsado desde arriba lo que se ha producido es estas personas que mantuvieron alguna relación conmigo yo sea yo pienso siempre en tu caso una persona que se reconoce a sí misma como una persona de izquierda una persona que se reconoce a sí misma con ideas socialistas una persona que trabajó durante muchísimo tiempo conscientemente por un país mejor hoy de pronto es una persona sometida a los trascismos es una persona que sin importar todo eso sin importar la verdad de lo que dice es una persona que tiene que ser etiquetada de la misma forma en la que ha sido etiquetada todas esas personas durante los últimos 60 años y eso es y eso es muy llamativo y yo siempre hago y hago este llamado a atención los precios de Coppelia no los definió el movimiento San Isidro que cosa es contra revolución que cosa es la revolución en sí misma los precios de Coppelia los precios de la electricidad no los definió Cuba Posible los precios de la electricidad no los definió el movimiento San Isidro ni los definió José Daniel Ferrer los precios de Coppelia los precios de la electricidad la reducción de la asistencia social a personas desvalecidas convalecientes no lo hicieron los liberales o la oposición cubana que apuesta por un liberalismo no lo hicieron esa gente lo hicieron el mismo gobierno la misma clase política que se dice revolucionaria y en ese sentido yo creo que hay una discusión pendiente hay una discusión pendiente qué cosa es la revolución qué sigue siendo contra revolucionario yo creo que es mucho más contra revolucionario eliminar la posibilidad de que viejitos puedan acceder a alimentos subvencionados que hablar de constitución que hablar de de diálogo que hablar de cualquier cosa eso es mucho más contra revolucionario y ese tipo de contra revolución no es impulsada por gente que adversa el gobierno no es impulsada por el propio gobierno y además justificada por el propio gobierno sin ninguna necesidad de justificación y yo creo que viene siendo el momento de eso la reunión que dice Javier Gómez que pasó en el 2004 que estableció toda esta idea de todo este golpe blando y toda esta estrategia de los Estados Unidos en esa reunión no se determinó que los precios de Coppelia eran los precios de Coppelia no se determinó la tarea de ordenamiento no fue la reunión del 2004 la tarea de ordenamiento es hoy el atentado más grande que hay contra la soberanía y la supervivencia popular y todo por una necesidad no explicada no comprendida yo creo que en un momento también desastroso yo creo que el tema de la tarea de ordenamiento no es la lógica económica que hay detrás de la necesidad de reunificar una moneda para la economía cubana sino el hecho en sí mismo del momento en que se tomó una decisión como esa en medio de una pandemia con una economía que ya no es economía y total para imponer un paquete que yo digo que en todas reglas es un paquetazo neoliberal el que me diga a mí lo contrario me estará metiendo mentira yo lo veo de esa manera y un paquetazo neoliberal es lo más contrarrevolucionario que hay utilizando el propio discurso del gobierno no es eso entonces yo no entiendo cómo perfectamente te puedan colocar a ti o puedan colocar a todas estas personas que durante 60 años han sido determinadas al ostracismo que también me colocan a mí o sea no solo tú eres tú porque has sido señalado con el dedo por tu visibilidad porque saben que eres una persona que ni tan siquiera yo el otro día pensaba yo decía bueno si han utilizado la usurpación de capacidad legal y aquí voy a usar de propio derecho han utilizado contra periodistas independientes la usurpación de capacidad legal como un delito a imponerles porque no son titulados de periodismo y por tanto no pueden ejercer el periodismo independiente y por eso hay periodistas en Cuba que han sufrido cáncer que han sido multados que le han decomisado los medios ¿cómo es posible que Humberto López que tampoco ha titulado el periodismo de pronto sea galardonado por Lupe como el mejor periodista del sistema informativo de la televisión cubana como el periodista que tenemos que defender y ha sido ha sido galardonado porque ha sido la voz que se ha prestado para construir y manipular sin réplica toda una construcción comunicativa que lo que hace es eso expandir la discriminación hoy yo puedo decir satisfactoriamente que si no recuerdo creo que Michael González Vivero el director de Tremenda Nota en algún momento fue encauzado o intentado encauzar por una usurpación de capacidad legal o por lo menos fue amenazado por una usurpación de capacidad legal porque Michael González Vivero no es titulado de periodismo y la titulación como característica o como requisito para el ejercicio del periodismo está superada por todo el mundo ya el mundo entero dice que el periodismo es un mecanismo de expresión de la libertad de expresión valga la redundancia eso está más que superado en Cuba seguimos con el tema de la titulación arrastrando el tema de la titulación y de pronto llevamos a planos estelares a una persona que lo que ha hecho es manipular y mentir a partir de un conocimiento preestablecido que tiene derecho mentirle a la población cubana eso lo hemos premiado lo hemos premiado y por tanto es totalmente contradictorio totalmente contradictorio y por supuesto totalmente contrarrevolucionario también entonces yo creo que también hay un debate en ese sentido no solo si el diálogo es posible no solo los bloqueos al diálogo sino cuáles son los marcos para nuestro diálogo ¿entiendes? porque a mí tampoco me convence el tema del presidente o sea por eso es que yo digo hay que hablar de revolución contra revolución qué cosa es cuáles son los marcos para ese tipo de instituciones porque a mí tampoco me convence la tangana del parque trillo y el discurso del presidente que dice que es el restablecimiento de palabras de los intelectuales 2.0 dentro de la revolución todo dentro del socialismo todo fuera nada qué cosas son esos marcos qué cosas son esos límites porque se expande y se contrae revolución y socialismo en la medida de sus intereses y eso no es válido eso no es válido porque yo tengo derecho a existir yo tengo derecho a sobrevivir yo tengo derecho a expresarme tanto como lo tienes tú en el momento en punto en que utilizas y ahí vuelvo al al a punto inicial es de tontos negar que todavía mantienen un control y un poder súper excesivo yo sigo diciendo que hay millones de cubanos que lo único que siguen viendo es el noticiero nacional de la televisión cubana aunque se lo crean o no aunque cada vez sea más difícil sostener el discurso que se sostiene en el noticiero siguen habiendo millones de cubanos que están expuestos única y exclusivamente a esa fuente de información a esa fuente de información y son cubanos que viven en Guantánamo que a lo mejor nunca han ido a La Habana y que no conocen a Julio Antonio Fernández Estrada que no conocen muy probablemente lo que escribe Julio Antonio Fernández Estrada pero sí conocen que el nombre Julio Antonio Fernández Estrada fue dicho en noticiero y así mismo como el nombre de Julio Antonio Fernández Estrada hablo del nombre de Luis Manuel Otero Alcántara de Lilian Hernández de Dania Bruguera de todos los que han sido calumniados e injuriados en los últimos días en los medios nacionales y yo creo que ahí también vale la pena centrar y acotar qué es diálogo qué cosa es revolución qué cosa es contrarrevolución cuáles son los marcos de ese diálogo pero no son los marcos que ellos imponen yo creo que y vuelvo y repito y esta es una idea que yo creo que está también en la base de la concepción no hay nadie que diga que los diálogos no pueden ser apoyados desde el espacio público hay gente que sigue creyendo y yo también lo creo que un mecanismo de impulsar el diálogo es la ocupación de los espacios públicos y de ahí el intento del Estado cubano de controlar las calles las calles son de los revolucionarios ese es un eslogan instaurado por Fidel Castro y que ha sido también la base fundamental de la acción de los aparatos de seguridad cualquier intento de ocupar un espacio público ha sido controlado ha sido reprimido ha sido señalado con el dedo y en ese sentido yo lo que creo es que no hay ninguna contradicción entre el impulso del diálogo y la utilización y la utilización disculpen de el espacio público con un mecanismo válido de expresión y ahí yo hago una salvedad yo no estoy llamando a nadie yo no le estoy diciendo a nadie tomemos la calle Pensilvania y vayamos al Capitolio no es eso lo que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que no hay ninguna contradicción entre una expresión y la otra yo creo que para llegar a caminar en la calle Pensilvania si hay alguna calle Pensilvania en La Habana que nos conduzca al Capitolio primero tenemos que ponernos los cubanos de acuerdo hay muchísimos cubanos que no estamos de acuerdo en muchísimos temas que son previos necesarios indispensables para poder transitar como un todo por la avenida Pensilvania y eso yo creo que no hay otra manera de hacerlo que no sea como un diálogo y empezando por lo que tú has dicho hay extremos y extremos las polarizaciones son enemigas de los diálogos y yo creo que hay que superar las polarizaciones porque lo que sí está claro de que el eslabón más fuerte dentro de esta cadena es el gobierno y la clase política que hoy se mantiene en Cuba es un elabón fuerte porque mantiene lo que tú explicabas el otro día también yo creo que lo hiciste magistralmente el poder público político esa gente lo mantiene y lo mantiene y por tanto son gente con las que hay que conversar nos guste o no nos guste porque la otra manera la otra manera que se impone es la forma que a mí no me gusta y en la cual yo no estoy de acuerdo yo no soy partidario de la violencia yo no soy partidario de la lucha armada como un mecanismo para lograr la independencia para lograr un cambio en Cuba yo apuesto por el diálogo yo apuesto por la reconciliación y entendido de la forma en que lo quieran entender yo creo que es indispensable sanear antes de cambiar porque de lo contrario el cambio será traumático yo también se lo explico a la gente yo le digo cambiar sin haber saneado puede producir un cambio traumático hay mucha gente con mucho resentimiento con mucho odio con mucha con mucha rencilla guardadas hacia adentro justificadas o no yo eso tampoco lo voy a poner en discusión pero es preciso es preciso intentar poner eso en los lugares coherentes para generar sinergia para generar articulaciones y yo creo que a eso sí se le han opuesto tanto desde un extremo de la de la polarización del extremo hasta el otro extremo de la burocracia esta que tiende a una a una modificación neoliberal básicamente olvidémonos de las conquistas sociales olvidémonos de las subvenciones olvidémonos de todo eso intentemos cambiar porque es necesario cambiar y poner de nuevo la retórica de un enemigo externo un financiamiento externo que nos impide o sea son retóricas que tenemos que salvar antes de poder llegar y yo sí creo que en ese sentido el diálogo es fundamental aunque también entiendo que haya gente que entienda lo contrario yo creo que sí que para empezar habría que decir si la revolución se reduce al estado y vamos a usar como motivo de análisis o como prototipo para el análisis equiparar revolución a estado en concepto dentro de la revolución todo y contra la revolución nada yo creo que en ese caso el diálogo no va contra el estado el diálogo ayuda al estado a subsistir democráticamente que es la única forma legítima de subsistir un estado en cualquier parte del mundo los estados que subsisten contra la democracia son estados de facto porque son estados que de hecho si violan la democracia violan el estado de derecho a violentar al estado de derecho están violentando su propia legitimidad fundante y entonces ya no son estados legítimos y son fácilmente probables también estados ilegales por lo tanto el diálogo es consustancial a no solo la democracia sino al estado en sí mismo y por lo tanto en el caso de Cuba a la revolución es decir si es así y usted quita al diálogo ahí entonces ¿cómo se entiende que pueda subsistir un aparato de poder tan complejo sin diálogo? incluso lo necesita al interior de sí mismo el diálogo la reconciliación tratar de acercar y de diluir los mensajes de los discursos polarizados todo eso sigue estando dentro del estado y es muy fácil de demostrar que todo eso sigue estando dentro del estado porque el concepto de estado es muy amplio también porque también está en el sentido cultural de todo eso todos nosotros somos partes de una civilización humana que nace con el estado como un elemento cultural adicional que no concebimos nuestra vida sin ese aparato de poder complejísimo y por lo tanto para nosotros eso es mucho más fácil de entender que cosas que son parte de nuestra naturaleza desde el punto de vista biológico físico químico porque la política esa política heredada culturalmente desde mucho menos tiempo ya forma parte de nuestra vida diaria y de nuestra reproducción política material espiritual y de todo tipo por lo tanto existen unos enormes vacíos en Cuba de formación política de formación jurídica que yo creo que también son consustanciales y que son la prueba del tipo de determinación de la ciudadanía que tenemos hoy es una ciudadanía desnuda de esos conceptos que tiene poco entrenamiento de debate poco entrenamiento de comprensión poco entrenamiento de tolerancia de respeto no hay enfoque de derechos en la administración pública cubana hay una incultura no jurídica sino una incultura propiamente de derechos humanos ese panorama a nosotros se nos olvida ahora y lo hemos hablado muchas veces durante décadas y lo hemos profundizado realmente en los últimos años se nos olvida ahora porque tenemos una contingencia adelante entonces nosotros estamos ahora fajados con una piñata dándole palo para ver si la piñata suelta algunos caramelos y se nos olvida que realmente no se trata de esa piñata se trata de un aparato acompañado por una cultura de dominación que para mí es capitalista y como tú dices ahora además neoliberal que nosotros que hace que ningún pensamiento progresista de izquierda cuando más radical trata de ser se encuentra con una barrera y la barrera es perfecta porque como se usan los medios de difusión masiva como que les da la gana incluso pueden hacer una campaña de política económica de choque incluso pueden acompañarla con la posibilidad de que un extranjero tenga 100% de propiedad de una inversión extranjera en el país a la misma vez y llamarle a todo eso revolución y llamarle contra revolución a alguien que dude que dude sobre ese proceso o que diga que esa no es la vía porque no hablamos de socialización porque no le entregamos las fábricas a la gente porque no cogemos todo a la gastronomía y se la damos a los particulares que porque eso es propiedad privada bueno es la propiedad de los pequeños propietarios ni Carlos Marx dijo que eso era contrario al socialismo porque no entregamos la propiedad de las tierras a la gente no es como no es solo liberar las fuerzas productivas para que caigan en las peores manos no 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 vamos a dárselas a los humildes esta es la revolución de los humildes donde está donde está la posibilidad en un país donde ni la huelga es legal donde no existen mecanismos de resistencia la única resistencia que se ha ejercido en Cuba en más de cinco que es una forma de poder del republicanismo democrático sobre todo romanista es decir el exilio político y el exilio también económico es una forma de resistencia a un estatus y es una manera de responder a eso y es brutal por el desarraigo pero es muy efectiva porque borras de un plumazo tu relación cívico-política con una institución o con una institucionalidad que tú no quieres respaldar o reconocer por lo tanto es esa la forma no se ha estudiado esa forma no se la ha interpretado de esa forma normalmente no se reconoce en el interior del país tampoco con el discurso político pero me parece que hay que tomar en cuenta de que ese ha sido uno de los motivos más importantes de por qué no hay una respuesta política cívica más plural al interior del país y también ha habido también una cultura de aceptar que todo lo que se mueva debe ser reprimido y eso ha sido acompañado por millones de personas que han confiado legítimamente en un discurso de un estado que tiene una historia una historia de reconocimiento que viene de una revolución social radical por lo tanto ese estado es heredero de esa legitimidad hay que entender que hay millones de personas que dicen todo eso tiene que ser cierto todo eso tiene que ser correcto pero hay personas aquí que estamos contando nuestra vida buchito a buchito de café amargo ¿cómo vamos a ser mercenario tomando café 50% chicha? ¿cómo? ¿cómo se puede ser eso? ¿cómo se puede ser contrarrevolucionario reproduciendo nuestra vida sin saber cómo resolver un bombillo? yo no puedo cambiar una luz fría porque no hay donde comprarla ¿qué? eso me hace contrarrevolucionario vivir así de esta manera aceptar eso aceptar que el baño es concubito que estar en una cola son 5 horas que te puede alguien decir que usted no puede viajar y todo eso lo tengo que aceptar como parte de un sistema legítimo bondadoso que lo está pensando todo por mí no, no, no lo más revolucionario es decir a cada cosa su nombre y decir yo necesito transformar el mundo la filosofía lo que ha hecho hasta ahora es interpretarlo no, no, no hay que cambiar el mundo y cambiar el mundo no es solo alterar la naturaleza transformar la naturaleza transformarnos físicamente a nosotros crear vacunas la biotecnología la tecnología no, la robótica no, no, no es también transformar la política transformar las relaciones sociales transformar donde hay injusticia poner justicia hacer que los millones de personas que no han tenido derecho a nada en el mundo que han sido los que imponeaban en el mundo entero durante civilización entera tenga un espacio revolución es lo que dice Evo Morales veniendo más de 3 millones de personas en la clase media de Bolivia en 12 años eso sin armar tanto tanta bulla entonces eso nosotros lo tenemos que hacer como se hizo como se hizo la revolución cuando se alfabetizó eso es revolución alfabetizar es revolución y ahora hay que alfabetizar de nuevo entonces ahora yo digo que hay que alfabetizar y soy contrarrevolucionario como se te ocurre si hay personas que son alfabetas aquí en pueblos de Cuba o no saben nada de política o están cansadas de quemar universidad para todo nada más que hablen de ciclones tropicales y de ajedrez ya basta ya ya basta ya ya basta ya el ciclón yo lo espero cuando venga ya ni una clase más de ciclones ya sabemos Rubiera ya nos enseñó ya entienden aquí todo el mundo en Cuba tiene que ser especialista en ajedrez y ni una clase de política ni una clase de democracia ni una clase de derechos humanos por televisión ah porque no de eso no hay quien hable no 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 pongan a la gente pongan a cualquiera de hablar de eso aunque se prepare el mismo Humberto que lo haga cualquiera el tema está el tema está en que nosotros por eso tal vez es que no el diálogo no avanza porque hace falta también que la oiga la gente oiga hablar claro y hablar claro duele cuando se habla claro duele y a mí me enseñaron que no se falta estar ni tener un carnet ni andar gritando por la calle lo que tú eres a mí me cae mal eso a mí me caen mal los azarticos a las aulas para interrumpir las clases la perdedera de tiempo la falta de seriedad a mí me cae mal eso a mí me dieron educación ariana de pesadilla esa pesadilla sí sí gracias gracias pero la silla de trabajar no es para quedarse dormido y aquí el descaro está en el mundo está pelero mucha gente perdiendo el tiempo y haciendo reuniones de 12 horas y haciendo que la gente se meta 12 horas en una cola ¿con qué país puede avanzar con gente que tiene que usar sus manos para trabajar y su cabeza para pensar 5, 6, 7 y 12 horas en una cola ¿te parece? eso es posible eso se puede costear hay estado en el mundo que pueda costear eso has oído a alguien por televisión diciendo nos vamos a dedicar este año en el 2021 se erradica el coronavirus y las colas de Cuba porque la cola le ha hecho más daño que el coronavirus a Cuba lleva 60 años dando candela ah no eso no es un problema eso no es un problema para nadie fue una parte de la cultura nacional cuando Fernando el tío habló de la giaco en la giaco estaba la cola ¿en qué parte fue eso? ¿en qué parte fue eso? ¿dónde fue que eso cayó? no aparece ningún libro aquí de antropología en el país y no hay una sola persona por la televisión que diga que las colas están acabando con la dignidad del pueblo cubano nadie lo dice haceré yo que soy un anormal lo que cosa es esto ¿entiendes? ¿de dónde? ¿por qué me preocupa a mí nada más? ¿no? entonces claro compadre entonces si es así que me digan como no quieran decir que digan como quieran nosotros vamos a seguir si quieren sentirse tranquilos si sufrimos sufrimos cantidad nos da tremenda tremendo encabronamiento sí pero bueno la vida es dura cada cual a la política como piensa pero que cumpla la ley que la ley es para todo el mundo y yo sé lo que dice la constitución que miren bien que nosotros tenemos forma de defender contigo mi hermano para acabar esta historia que nos van a votar hasta de internet ya lo están tratando no te rías ya lo están tratando vamos a hacer lo primero no te rías que ya lo están tratando y termina termina ese internet contrarrevolucionario está acabando y echaste tres reyes ah no bonanquía contrarrevolucionaria no 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 si ya nosotros vamos a acabar completo jajaja jajaja